Todos, en el año que se volvemos a buscar, por eso no le parece a la luchada, que te sigue la buena si es más mala. Campeón, vos te quedo en el poder de mi corazón. Campeón, vos sos mi vida, vos sos mi pasión. Campeón, vos te quedo en el poder de mi corazón, por eso no le parece a la luchada, que te sigue la buena si es más mala. Campeón, vos te quedo en el poder de mi corazón. Campeón, vos te quedo en el poder de mi corazón. Campeón, vos te quedo en el poder de mi corazón. Campeón, vos te quedo en el poder de mi corazón. Campeón, vos te quedo en el poder de mi corazón. que me amaba, y ahora yo lo grito verdolana, soy verdolana, verdolana, te sigo en las penas y en las malas, porque son mi locura, te sigo a donde vayas. ¡Gracias! ¡Gracias!